Atención a los negocios Business to Business, pues hoy podemos ver una facilidad que da LinkedIn de hacer directos. Pues vemos de qué trata, acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 503. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de mucha perseverancia la logra, logra ser un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad. Y hoy estamos miércoles 26 de agosto del 2020, ya mismo se acaban las vacaciones. Y voy a dedicar el podcast a todos aquellos chicos que, bueno, de pronto no me escuchan o me escuchan por sus papás, pero que están aprovechando los últimos días antes de entrar a clase, entonces están en relax total, no quieren hacer nada, quieren estar relajados. Y bueno, es parte de la vida, no estar en un momento así, descontinuados de las cosas porque ya vendrán las clases, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre, y atención a todas aquellas personas, negocios, business to business, es decir, que B2B están, cuyo cliente final es otra empresa, ¿no es cierto? LinkedIn es una herramienta realmente fabulosa para encontrar aquellos prospectos que te van a permitir crecer, ¿no es cierto? Y pues, ¿por qué comento esto? Porque hoy vamos a hablar sobre una nueva opción que da LinkedIn, que es compartir, hacer, más bien dicho, perdón, que les voy yo a compartir en la pantalla para que veamos un poco, ¿no? Pero es hacer directos en LinkedIn, ¿no? Y estos directos en LinkedIn, pues obviamente te va a permitir tener otro espacio diferente, ya no solo las típicas publicaciones, o subir los videos cortitos que siempre ya hemos visto que LinkedIn también está comenzando a permitir dentro de su plataforma, sino que está habilitando, pero ojo, está en modo beta el tema de hacer los directos en LinkedIn. Bueno, les quería compartir un poco mi pantalla para que veamos justamente de qué les estoy hablando, ¿no? Bueno, hay que llenar un formulario dentro de LinkedIn donde te dice, bueno, ¿quieres solicitar transmitir videos en directo en LinkedIn? Pues bueno, primero llena esto. Y ojo, atención, ellos, no por llenar este formulario, tú vas a poder, que digamos, de una ser aceptado. Ellos van a validarte y aquí justamente es lo que te dicen, ¿no? ¿Qué van a revisar? El historial de la creación de contenidos en forma general y de videos que tú has tenido, el tamaño y el compromiso de tu audiencia, la cuenta de tu página o de tu perfil como miembro, ¿sí? Este, y se, pues, se ha habilitado el doble de factor de autentificación en tu cuenta. Bueno, eso justamente por temas de seguridad, esto es normal hacerlo, ¿no? Y, pues, te invita a que conozcas las políticas. De hecho, te dice que esto lo vas a poder siempre y cuando utilices herramientas de distribución de terceros, que vamos a ver cuáles son. Y, pues, también te dice algunas directrices, prácticas recomendadas y te pide llenar, ¿no es cierto?, el formulario. Y esto, claro, todo esto estará dentro de unas políticas que tienes que llenar. Y, bueno, ¿qué te pide? Pues, te pide tu correo, que si eres miembro, que si tienes una página en LinkedIn, ¿no es cierto?, que si has activado el tema de verificación en dos pasos y que si aceptas esto, ¿no es cierto?, el, bueno, en dónde está ubicada tu empresa. Este, y si también ya estás haciendo, este, transmisiones en directo en otras plataformas también. Es de alguna manera te averigua para qué quieres hacer y qué has venido haciendo, ¿no? También te dice con qué frecuencia harías y, pues, algún comentario, observación que quieras dar. Entonces, das, llenas esto y pones enviar. Y ellos automáticamente te dicen, pues, que van a revisar la solicitud, que tienen bastante y que eso no se va a demorar. De hecho, yo les comento que yo hice hace unas semanas esto y hasta ahora no me contestan. Esperemos que sí para poder hacer directos en LinkedIn. Pero, bueno, otra cosa que les quería compartir aquí y es que en esta otra página, voy a dejar este enlace en las notas del programa, así que no se preocupen. Bien, vamos a ver, ¿cómo podrías difundir LinkedIn con la función, con los directos? Pues, bueno, primero, directrices. Y esto me pareció también importante, ¿no? Te dice esto que está acá. Nada de ventas, no es que tú vas a hacer un directo para vender directamente un producto o servicio, lo cual no pega, esto no gusta. Que no mantengas contenido grabado. Y esto para lo primero de ventas, pues, sí que es importante porque lo que se quiere transmitir es que generes contenido de valor y esto forma parte de igual de una estrategia de marketing para darte a conocer. Que si dentro del video, pues, tú estás hablando, no sé, dando algún beneficio de algún tema y tú das un servicio relacionado, pues, de manera muy natural podrías ofrecerlo, pero no es una venta directa como tal, ¿no? No permiten hacer transmisiones de video entre 10 a 15 minutos porque ellos consideran que es un muy poco tiempo para que la audiencia pueda interactuar con la persona que está haciendo el directo, ¿sí? Evitar hablar de aquellas personas que son usuarios de LinkedIn y que quieran decir cómo funciona el LinkedIn, ¿ya? ¿Qué más? Evitar los logotipos de patrocinadores y que no sean demasiado grandes, muy agresivos. Si es que los sí tienes que hacer, pues, que sean realmente íconos muy pequeños, ¿no? ¿Qué más? Ah, el tema de, a veces, dice, cuando arrancas el video, dice, iniciará pronto o en breves momentos. Eso dice que lo evites, es decir, que no mantengas en espera a tu audiencia. Y, pues, básicamente esto, básicamente esto, esto es lo que me comenta. Ahora, ¿qué herramientas? Aquí están. ¿Cuáles son las herramientas de difusión de terceros? Pues, está Social Life, Restream.io, Wirecast. Bueno, hay un montón, ¿no? Switcher Studio, WhatsApp Cloud, StreamYard. Y yo, por ejemplo, traté de hacer con este y a raíz de este es que vi la posibilidad que hay cómo hacer los directos. Pero, como les digo, aún no habilitan, aún no me contestan. Brand Life, Easy Life. Y, bueno, toda esta información, como ustedes ven, sacada directamente de LinkedIn. Y, claro, si tienes ya problemas de conexión, tienes que revisar bien tus permisos. Aquí te da algunos detalles, incluso el tipo de puerto que puedes utilizar. Y, este, otra de las cosas que también me parece interesante, cuando tú utilizas uno de estos programas de programación en directo, pues, necesitas configurar en estas herramientas algunos temas. Y aquí te dan justamente las, los seteos de estas configuraciones, ¿sí? El aspecto, resolución, los fotogramas, que ya son un poquito datos técnicos, pero que esta información te la da para que cuando tengas que configurar esta plataforma para que, de terceros, que te ayude a difundir en directo a través de LinkedIn o, sí, a LinkedIn, pues, tengas estas, estas son los formatos de salida. Esto, básicamente. Entonces, bueno, como vemos, hay una nueva oportunidad de hacer videos en directo. Es una nueva posibilidad. Habría que, y les invito a que las personas que quieran hacerlo, lo hagan de manera muy profesional. Tomen en cuenta estas recomendaciones. Tienen que suscribirse o enlazarse a través de herramientas de terceros para hacer los directos. Y, pues, hacer las solicitudes y esperar que les aprueben. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra valiosísima entrevista. Vamos a tener la entrevista de Francesca y de Marc, que nos comentarán los beneficios del LMS. ¿Qué es? Pues, te invito a que lo escuches el día de mañana. Si les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.